Bueno, está claro en lo que dice Como comentábamos, está directamente relacionado en un plano de desigualdad social, en un plano de desigualdad de reparto de la riqueza y por lo tanto eso tiene una consecuencia directa que es los movimientos migratorios. Entonces en materia de derechos humanos estamos rompiendo muchas normativas que los gobiernos y sobre todo los grandes gobiernos que mandan o que tienen una mayor incidencia en las políticas internacionales a nivel mundial firmaron en sus momentos y siguen firmando. Ciertos acuerdos, como la política pesquera común o muchos otros tratados, los estamos incumpliendo y en materia de derechos humanos también. Porque no solo no estamos asistiendo a esos eco-refugiados, como les llamamos nosotros, sino que además estamos aumentando el problema. O sea, estamos incidiendo todavía muchísimo más, generando mucha más presión sobre esos ecosistemas y por lo tanto provocando más problemas que al final derivan en unos movimientos que a nadie le gusta, si no es para irse de Erasmus o algo así y no es el caso, a nadie le gusta irse de su país y mucho menos en esas condiciones. Gracias. Gracias.